Una de las obras más esperadas por la comunidad de la vereda Los Lauleres es ahora motivo de protesta y de reclamos por el poco avance de la misma a pesar del tiempo que lleva desde su inicio. No estoy total de acuerdo de que saquen al que viene trabajando por no pagarle y traer otras personas a seguir, como decimos nosotros, robando o pringando a la gente de esa manera. Estos trabajos que se hacen con recursos de la gobernación y los ejecuta el distrito tiene problemas de pagos por parte de la firma contratista con sus proveedores y demás, como se ha denunciado en medio de quejas y reclamos en el lugar de la obra. Allí, por ejemplo, se denuncia afectaciones a viviendas por daños en el alcantarillado de aguas lluvias. Entonces, totalmente rechazo eso que hace la empresa de querer sacar un proveedor que le viene prestando un servicio por no pagarle y cambiarlo por otro, trayéndolo también a que de aquí a mañana le quede debiendo también. Y pase lo mismo con ese proveedor, lo saque y traiga otro y así cuando nos demos de cuenta le debe a cualquier cantidad de proveedores. La comunidad de este sector rural de Barranca Bermeja reclama de las entidades responsables de esta iniciativa afrontar lo que tiene que ver con la entrega de oportuna y la calidad de este esperado trabajo. Mientras el inconformismo ciudadano crece, la comunidad afectada espera igualmente la actuación de los organismos de control para que esta obra pública no se convierta en una obra inconclusa o de difícil terminación.